Gente se desata la locura en Francia, pendientes todos del debut de Leo Messi, un Messi que ha recibido una seria advertencia de una afición rival, no vas a creer lo que ha pasado, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de la advertencia de varios seguidores del Olympique de Marsella a Leo Messi. El deseado debut de Leo Messi con la camiseta del PSG se producirá previsiblemente el domingo 29 en el campo del Stade de Rennes. El Auguste del Aune será el escenario donde el argentino dispute sus primeros minutos del fútbol profesional en un club en el que no es el Barcelona y hay mucha expectación por ver cómo será su recibimiento. La llegada del argentino al Alicuno ha provocado un terremoto cuyas réplicas aún no se pueden prever. Mauricio Pochettino no quiere correr riesgos con el argentino y menos añadirle presión en estos primeros compases con la elástica parisina, pero los aficionados no tienen tanta paciencia, ni los propios ni los ajenos. Coincidiendo con el episodio de los ultras del Niza ante el Olympique de Marsella, se ha vuelto a hacer viral el recibimiento que le dedicó un exaltado del club. En el vídeo se ve como este ultra, ataviado con una camiseta que luce el mensaje FAQ Messi19 que le den a Messi19, entra en un supermercado y se pone a romper televisiones. Ni siquiera estaba el argentino en pantalla, pero eso no parece importarle mucho. Messi sabe bien lo que es recibir los insultos de la afición contraria y hasta la propia. Si en el Barça ha sido considerado poco menos que una deidad futbolística, en Argentina muchos le han acusado de ser un pésimo capitán y de ser un pecho frío, sin carácter, cuando han venido maldadas. Los hinchas del PSG están deseando verle en acción junto a su amigo Neymar y Mbappé. Y por el momento nada hace pensar que el amor con Messi no dure unos meses como poco. Otro asunto bien distinto es lo que pasará cuando vaya visitando los campos del Alicuno. El primer duelo entre el PSG y el Olympique de Marsella será el 24 de octubre en el velodrom. Y es que aquí podéis ver este aficionado del Olympique de Marsella que se dirige a un mostrador donde hay varias televisiones y como aquí arremete con una patada en una de las televisiones, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de la messimanía y es que ya se han agotado las entradas para su debut. El 5 de agosto el Barça anunció que Messi dejaba el club y apenas un par de días después se comprometió con el PSG. Ya ha sido presentado pero aún no ha debutado. La idea del PSG es que lo haga como decimos ante el Reims este domingo a las 21 horas. Por desgracia para la afición del PSG el partido no será en el Parque de los Príncipes sino fuera de casa. Pero que no juegue en territorio del PSG no ha sido excusa para que las entradas vuelen. Las 20.546 entradas puestas a la venta se vendieron. Ya no queda ni una. Ahora, Alexandre Janin, responsable de las taquillas del Reims, habló con la equip. Comentó que se han vendido entradas no solo a gente de Francia, también a personas de Chile, Corea del Sur, Tailandia, Egipto o India. Así que de algún modo Messi moverá también el turismo. Y esta messimanía no se queda ahí. Los medios ahora se vuelcan con la Ligue. Afirma el rotativo galo que más de 120 medios diferentes han pedido su acreditación para ver en directo ese debut histórico de Messi con el Paris Saint Germain. Por tanto, desata la locura Messi en este inicio de temporada. Un Leo Messi que a la espera de debutar con el PSG lidera la lista de Argentina. Tras conquistar la Copa América y romper así una sequía de décadas sin títulos, la selección argentina afronta ahora tres importantes compromisos en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Venezuela, Brasil y Bolivia serán los rivales del albiceleste en la ventana internacional de principios de septiembre. Para dicha terna de choques, el combinado argentino dio a conocer este lunes 23 de agosto su lista de convocados, la misma está encabezada por un Leo Messi que acudirá por primera vez a la llamada de la selección como futbolista del Paris Saint Germain, club que se hizo con sus servicios después de que el jugador no pudiera renovar con el Barça. El 10 será de nuevo la gran estrella de Argentina. Por tanto chicos, tras su previsible debut ante el Reims, Messi seguirá con la selección argentina. Vamos a hablar ahora del Balón de Oro y es que muchos se preguntan si va a tener algún rival el argentino para ganar dicho trofeo. El ahora jugador del PSG es uno de los principales colocados para conseguir un nuevo Balón de Oro que sería el séptimo en su palmarés individual. Con la consecución de la Copa América con la selección argentina y la Copa del Rey con el Barça que a la postre fue su último título antes de firmar con el equipo parisino, le colocan como máxima aspirante por detrás de Jorginho. El argentino que todavía no ha podido debutar con su nuevo club es el mejor jugador en la actualidad y uno de los mejores de la historia, compartiendo podio con Peleo Maradona, dos de los jugadores más diferenciales del siglo XX. Ningún jugador hasta ahora ha ganado tantos Balones de Oro. Seis, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Otro de los candidatos es sin duda Jorginho. El centrocampista transalpino ha sido la piedra angular de Thomas Tuchel en el Chelsea, algo que le llevó a ganar su primera Champions League y también de Mancini en la selección italiana que alcanzó la final de la Eurocopa como uno de los combinados más sólidos y terminó doblegando Inglaterra en la tanda de penaltis. Messi y Jorginho son los dos grandes candidatos al primer puesto, pero en la terna por el podio existen otros nombres como los de Cristiano Ronaldo que ganó la Copa Italia y fue el máximo goleador de la Serie A, o Robert Lewandowski que conquistó la Bundesliga y fue el máximo goleador y también bota de oro. También podrían entrar Kylian Mbappé que ganó la Copa de Francia y fue máximo goleador de la Ligue 1, o Harry Kane que no pudo conquistar ningún título con el Tottenham ni con la selección británica que cayó frente a Italia en la final. Sin embargo, el atacante, pretendido por el Manchester City, fue el máximo artillero de la Premier League. Por tanto chicos, estos son los rivales que va a tener Messi para ganar el Balón de Oro. Vamos ahora chicos a hablar de una emotiva noticia también sobre el argentino. Leo Messi puede hacer gala de muchos reconocimientos y premios a lo largo de su carrera. 6 balones de oro, premios al mejor goleador, al mejor jugador de la liga, medallas olímpicas, incluso ser campeón de la Copa América, título que tanto ansiaba con su selección. Sin embargo, el último agradecimiento que le ha hecho un fanático se ha hecho viral en las redes sociales la construcción del Estadio Leo Messi. Situado en la ciudad argentina de Mendoza, a mil kilómetros de su rosario natal, no tiene iluminación, ni césped, sin medidas ni porterías reglamentarias. Todo lo contrario, es un campito de tierra en lo alto de la cordillera de los Andes, donde el balón puede tomar cualquier dirección si lo conduces y donde Leo Messi en su niñez ya driblaba a rivales con una facilidad asombrosa, una vuelta al pasado. La idea fue de Francisco Javier Guardiola, quien no es ni mucho menos familiar del técnico español, sino un chef mendocino, quien quiso homenajear al jugador argentino construyendo este estadio que lleva su nombre. Desde luego, las vistas del estadio son envidiables. Su principal objetivo es que Messi la conozca y ya llamó la atención de Ibai Llanos, quien respondió a un tweet de la hija de Francisco Javier Guardiola. La hija de Francisco, Maca, hizo uso de las redes para dar a conocer el Estadio Leo Messi, diciendo lo siguiente, mi viejo se mandó un estadio de fútbol en el medio de la montaña y le puso el nombre Estadio Leo Messi. Necesito que lo vea por favor, es el sueño de mi viejo. Creo que este es mejor homenaje que el que le hizo el Barcelona y es que aquí podéis ver precisamente el mensaje de su hija en redes sociales con estas fotos del estadio de Leo Messi. Aquí lo podéis ver también en medio de la cordillera de los Andes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!